Me imagino que, yo como digo en muchos sitios, en muchas localidades o en otros países que vamos, la verdad que traemos turismo. Hay gente también, aparte del cannaval, aunque estén en el cannaval hasta la cosita. Es decir que, ¿cuánta gente irá fuera de canna? Y los coques, los coques, los coques, los coques, ahí, 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 ahí. Eso está bien, eso está bien. Bueno, ahora ganará la canción, el show va a ser un show muy dinámico. El show va a participar muchísimo en el show, va a haber sorpresa. Y la pregunta del millón que quiero escuchar es el fervor, ¿quién quiere subir después y a cantar con nosotros? Quiero escuchar el público enfermorecido. ¿Quién quiere subir aquí después con nosotros? ¿A notar a eso? Bueno, para eso, para eso, para eso. No, 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 lo he regalado, que me lo ha dejado un lado. Lo explico, ¿cómo? Si mi madre tira yo el pañuelo y lo coge alguno, no me ha de capaz de meterse el público y quitarme el pañuelo. Bueno, decir que mira, para eso hay una canción que viene ahora, que es una rumba, en la cual hay una parte de la canción que dice Que Andy te quiere, que Lucas te ama Por ejemplo, por eso la dice Que Andy te quiere, que Lucas te ama Y si Lucas te quiere, Andy te ama Ya está, infeliciado está ahí Señores, esas palmitas flamenquitas Lleva que hay al ritmo de María ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva que hay al ritmo de María Lleva que hay al ritmo de María Lucas te ama Y si Andy te quiere, Lucas te ama Alante y si quieres ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! Lleva que hay al ritmo de María 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 María, 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 María Oye María, que aquí comentaría María, 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 María Se va a mí Ella, que se ve bien que es mi pibesca Mira María, 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 María Oye María, que aquí chuckling María, 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 María Que rumen y ya Que rumen y levant�� Que rumen y levantan Que rumen y levantan Que rumen y levantan Me vengo de María, 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 chupada, chupada, María, 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 chupada. Esa palpita flamencita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!